Hola, soy el contador de historias. ¿Sabías que? Colombia celebra el 7 de agosto, todos los años, el triunfo del ejército libertador, liderado por Simón Bolívar, José Antonio Anzotegui y Francisco de Paula Santander. Con esta victoria, lograron repeler al ejército realista que intentaba reconquistar a Colombia. El libro que leeremos hoy, el pitazo final, y su cuento, La Marea, de Rocío Velázquez. ¡Acompáñenme! Son las 12 y cuarto. La claridad del vidrio en el portón se comienza a llenar de sombras fantasmagóricas. Se perciben claramente todos los sonidos, voces llenas de juventud, risas, gritos y charlas llenas de vocabulario vulgar que cuentan secretos y aventuras. Jamás he escuchado una charla decente, dice Camila. A veces son tantas las groserías que prefiero subir el volumen de la radio. Camila lleva muy poco tiempo en ese apartamento, pero se ha acostumbrado, muy a su pesar, a ese movimiento diario, al ruido, los pitos, las groserías, al constante ir y venir de bucetas y carros que dejan o llevan estudiantes. Esos estudiantes que, según Camila, en su tiempo eran pequeños e inquietos chiquillos, no los monstruos gigantes de ahora. 12 y 25. El portón recibe más y más cuerpos que se empujan, golpean, que con sus maletas llenas de cremalleras, llaveros y adornos, rasguñando el metal. Creo que el portón sufre con cada empujón, cada golpe, cada puntapié esquivado, dice Camila. Inesperadamente suena uno, dos, tres estallidos fuertes y a la vez sordos. Los estallidos que se materializan en manchas amarillas, que se deslizan por el cristal, dejando un rastro, bajan lentamente. Todo lo contrario a los pasos que salen huyendo, mientras la víctima cumpleñera maldice de una manera que hasta me sonrojo. A limpiar de nuevo, dice Camila con tristeza e impotencia. De pronto, suenan los pitos estridentes e interminables de vehículos y motos que se fusionan con las risas y silbatinas. ¿Y eso? Preguntó. Al parecer se atravesaron en la calle, a ellos no les importa. Y entre tanta huya aparece el carro tuning con el reggaetón, perrea mami perrea, que después de unos minutos interminables de tanto perreo y jaleo, se va alejando. Para la felicidad de mis oídos. Con un cruce de miradas, supe que Camila sentía el mismo alivio. A lo mejor tenían afán de hacer lo que decía la canción. En ese instante, y en medio de ese amalgama de ruidos, el vendedor con su altavoz comienza su pregón. Plátano verde, plátano maduro, lleve bastante por dos mil, barato, barato, plátano verde. Se me pasó el vendedor. Pero con esa marea, ¿quién sale? Comenta Camila. Algunos de los carros tratan de arrancar sin lograrlo. En su insistente y obsesivo ruido, un fuerte olor a combustible y humo se filtra por debajo de la puerta. Por fin se pone en marcha. A lo lejos se va apagando. El vendedor y el pregón. Se escuchan las últimas bucetas con los rezagados. A veces me gusta pensar que ese murmullo del motor de las bucetas es una lluvia pareja. De esas que mojan, que no caen gotas sino letras del alfabeto. Que mojará a esos muchos y mejorará su vocabulario. No crea que soy loca. Es que soy un poco romántica. Lo que veo es que los años no vienen solos. Le digo en tono burlón. Algún día mejorarán el lenguaje. No solo el lenguaje. ¿Acaso no sabe lo de las pruebas pizza? ¿No? ¿Qué es eso? Ahorita le cuento. Hoy el almuerzo es sencillo. Estuve ocupada esta mañana y no tuve tiempo de alistar nada. Ahorita me acompaña a buscar el plátano verde. Bueno, vamos por el mandado. Tomó las llaves, la bolsa de tela y revisó la estufa. Luego salimos. El frente de su apartamento está lleno de basura. Bolsas, bolsitas, dulces, papitas, palos de bombón, unas cuantas cáscaras de huevo, una cajita de chicles, que por lo que imaginé, era de la parejita de uniforme que encontramos más adelante. Con aproximadamente 11 años dándose un beso. ¿Pero qué beso? No puedo dejar de pensar en algo que decía mi mamá, dice Camila. No saben ni lavar los calzones y ya están buscando marido. Nos reímos y a la vuelta de la cuadra llegamos al supermercado. Hacemos la compra. Llegamos al apartamento. Se sentía una relativa calma. Ella continuó con el almuerzo, al tiempo que me hacía la charla. El silencio se hizo evidente. Sentí la diferencia. Creo que también me estoy volviendo viejo, pensé. Olía muy bien. Hacía una salsa para la pasta. A mí me había quedado sonando lo de las pruebas pizza y con esa hambre decidí preguntarle ¿Y qué son esas pruebas pizza? Ah, es un examen internacional que se hace cada tres años. Revisa los conocimientos para el bienestar personal, social y económico de los estudiantes en el mundo. Leí en voz alta pero moderada para no dañar la calma que se sentía y para disimular el ruido que hacía mi estómago. El campanazo de las pruebas pizza. Ah, es con ese, dije. Comencé a leer e inmediatamente miré la fotografía. Un hombre serio con una calma prominente y gafas. La típica cara del profesor preocupado por los alumnos. Según las pruebas pizza, el 51% de los estudiantes en Colombia no alcanza el nivel mínimo que se exige en lectura. ¿Será que soy peor que ellos? Nos reímos. Almorzamos por fin esa deliciosa pasta con la salsa especial. Camila tomó nuevamente el periódico y continuó la lectura. El 56% en ciencias y el 74% carecen de competencia en matemáticas. Sería reír si no fuera de lamentar, dijo. Entre anécdotas e historias se nos pasó el tiempo. Luego comenzamos a recoger la losa y organizar todo. ¿Te ayudó a limpiar afuera? Le pregunté. Camila soltó una carcajada y entre risas respondió. Espera la otra marea. Después de la segunda marea limpiamos todo. ¿Marea? Pregunté. Mira, le digo marea al cambio de jornada, ya que en cada cambio sube el ruido, el desorden y llega la basura que viste al frente del apartamento. Luego baja la marea, el ruido, pero se queda la basura. El mar de conocimiento que tenemos por vecino dice en tono burlón. Ahora, en la nochecita limpiamos los huevos, parremos la mugre y salvamos el mundo. Digo, educamos al mundo. Amigos, eso es todo por hoy. Los invitamos a ver el próximo capítulo. Recuerden, en Funza, ciudad líder, leer, nos libera. ¡Gracias!